El exfutbolista del Real Madrid y de la Selección de Colombia, Freddy Rincón, se encuentra en estado muy crítico después de un accidente de tráfico ocurrido en la ciudad colombiana de Cali. Freddy Eusebio fue intervenido quirúrgicamente, una cirugía que tardó dos horas 45 minutos. Una vez intervenido, ha sido trasladado a nuestra unidad de cuidado intensivo. Su condición, teniendo en cuenta los muy delicados hallazgos en la cirugía, es muy crítica. Según la clínica, fue ingresado con un trauma cráneoencefálico severo. El accidente ocurrió la madrugada de este lunes. El vehículo en el que iba a Rincón chocó contra un autobús de transporte público. No han podido realizarle prueba de alcoholemia por su estado crítico. Las autoridades están investigando si hubo exceso de velocidad. En el video que está circulando en redes sociales, pareciera que el semáforo está en rojo cuando cruza la camioneta y también pudo haber sido exceso de velocidad, lo cual estamos también revisando. Además del exjugador de 55 años, que actualmente es comentarista deportivo, los otros tres ocupantes del vehículo y el conductor del autobús también han resultado heridos.